Sí, estamos presentando un trabajo que tiene que ver con el cuidado de los adolescentes. Es un trabajo que presentan las chicas del taller de teatro. Y bueno, vamos a darle lugar a los protagonistas que cuenten un poco de qué se trata esta obra. A Maricela antes, recordando los días y horarios que se va dando esta especie de muestra del trabajo. Sí, es uno de los trabajos que hacemos todos los años con apertura a la comunidad, donde las chicas lo que hacen es dejar un mensaje. Ahora lo van a explicar mejor, como decía Iba, ellas que son quienes lo crearon. Los días son jueves, 19.30 horas, y el próximo martes 11 también 19.30 horas. Pero eventualmente si alguna institución o algún grupo de personas está interesado en ver esta obra, por supuesto podemos acordar un horario y hacer una nueva función con las chicas acá en el taller. Por eso no habría ningún tipo de dificultad. Es con entrada libre y gratuita. En realidad el único objetivo es dejar un mensaje a través del arte. Entonces, bueno, estamos abiertas a propuestas de diferentes grupos. Hoy, por ejemplo, van a venir un grupo de mamás con sus hijos, porque la verdad que es una obra interesante para que la vea toda la familia. Bueno, a ver las chicas. ¿Tu nombre y apellido? Milagros de Sico. Bueno, contanos primero tu papel. Yo soy una chica común, podría ser cualquier otra. ¿Cuál es el mensaje que deja la obra, el trabajo, la propuesta? La obra se llama Cuidado y es de todas las cosas que pasan y cómo tener cuidado nosotros y los demás ante las cosas. Sobre todo para cuidar, dijiste, a los adultos mayores, ¿no? No, es más que nada destinado a los adolescentes. Ah, a los propios adolescentes. Sí, ellos le... Yo pensé que ya me iban a cuidar a mí. No, 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 no. ¿Qué querés contar, Milí? Bueno, ellos intentan con distintas formas de decir cuidado, cuidados de los valores, cuidados de la precaución, decirles a los chicos que pasan por esta etapa adolescente, que cuando se les ofrezca algo, puedan decir no o puedan esperar el momento justo y no tener que ceder sin estar preparados. Es una propuesta de ellos, nosotros solo hicimos nuestro trabajo de escucharlos, en el taller hablamos mucho y bueno, a partir de lo que ellos hablaron, lo que ellos vieron, pudimos hacer este guión, guionarlo y presentárselo a la familia y por supuesto no solo a los adolescentes, sino también a los padres, a todos los que tenemos un adolescente en casa y que nos cuesta tanto la tarea de llevar adelante esto de que crezcan cuidados, amados, contenidos. Bueno, bueno, y te tengo que presentar a vos, nombre y apellido. Josefina Sarlioco. Y también el mismo rol que tu compañera. Sí, sí. ¿Y qué te parece? Una obra hermosa, ya que puedo compartir con muchas de las amigas y bueno, una experiencia hermosa. Bueno. ¡Gracias!